¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevista que hacemos en las pantallas de CNN Chile. Hemos conversado en otras ocasiones de la adaptación de cómo han tenido que cambiar las expresiones artísticas para de alguna manera seguir funcionando limitados, obviamente sabemos, por el contexto de esta crisis y de esta pandemia. Pero en algunos casos puede ser aún más complejo, sobre todo cuando hablamos de las artes visuales, del arte contemporáneo. Y por eso queremos conocer de cómo ese proceso se ha vivido a través de la Feria Chaco. Tenemos la comunicación hasta ahora con su directora ejecutiva, con Eloy Fultón. Muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo estás? Hola, Viviana. Muy bien. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, ustedes ya habían tenido que posponer la realización de la feria a producto del estallido social. Luego viene la pandemia y ahí se generó un espacio de harta reflexión. Y es bien interesante cómo lograron esta unión entre lo público, lo privado, el espacio abierto, lo que tiene que ver también con los espacios de confinamiento y cómo en el fondo jugar con todo eso, que existe una convivencia, un cierto equilibrio. Y eso lo logran en una muestra, en Mujeres Creadoras, en esta exposición, Agorafilia. ¿Podrías contarnos cómo se dio todo este camino, que yo sé que ha sido largo, para una muestra tan significativa y que además también tiene como protagonistas a mujeres artistas de nuestro país? Sí, Viviana. Bueno, sí, fue ciertamente como aparecieron momentos de duda. No sabíamos muy bien cómo reaccionar. Chaco es la feria internacional de arte contemporáneo, por lo tanto siempre seguimos todos los modelos internacionales. Y muy rápidamente nos dimos cuenta que había que tener una actitud y quizás para siempre híbrida frente a lo que está ocurriendo. Nos debíamos de realizar esta muestra que se llama Agorafilia, que es una muestra, como dices, en honor a las mujeres creadores. Son tres artistas chilenas. Esta muestra iba a tener lugar en la feria y al darnos cuenta que, bueno, no sabemos y todo el mundo lo sabe, no se sabe cuándo se va a poder producir un evento multilinario en un futuro próximo, es que pensamos en buscar modelo y posibilidades de uno desarrollar la muestra igualmente en un lugar físico y después buscar técnicas para que esta experiencia virtual tuviera todas las virtudes que queríamos como que la experiencia análoga tuviera. Y ahí nace entonces como una colaboración con Matucana 100 y es lo que llevamos ahora dos semanas montando en un momento en que sí nos hemos podido encontrar con mascarilla, pero montar la muestra, el sistema que hemos encontrado, un sistema muy interesante que levanta las imágenes, pero después la transforma en un material digital y en una visita guía, ahí te puedo comentar un poco más. Eludí, y el desafío desde el punto de vista técnico, sabemos que la vivencia, el vivo, como se dice, es irreemplazable y sobre todo lo que puede generarte una expresión, una instalación, una obra al momento de tu presenciarla. Entonces, ¿qué tan importante y cuáles son obviamente las condiciones del punto de vista técnico de la realidad aumentada, el 3D, que pueden ayudarnos a simular o acercarse lo más posible a lo que puede ser esa experiencia de ir precisamente a presenciar una obra? O sea, lo importante siempre es que la expresión no se tiene que parar, ¿cierto? Entonces, como de lograr igual juntar a estas 13 artistas en este lugar, era parte de nuestra tarea, de nuestra misión. Y eso ya es como una misión lograda. Después, transformar esta problemática en una oportunidad, que lo llevamos 12 años haciendo eso, básicamente. Y por lo tanto, esta realidad como aumentada, como comentas, permite en realidad tener una cantidad de posibilidades que uno arma un contenido, da esa visibilidad a estos artistas y después tiene una difusión, una transmisión que es bastante exponencial y por ahí nos fuimos. Cuando lanzamos la muestra de la semana pasada, había auditores o espectadores de Coyhaique, del norte, de la quinta región. ¿Qué pasa si gracias a estas instancias virtuales, en realidad uno puede tocar mucho más audiencia? Y quizás como si nuestros 10 años fueron como la primera, como la democratización del arte, en realidad el sistema viral nos puede democratizar más aún, porque pueden llegar a gente que quizás más por casualidad llega a esta plataforma. Entonces, ahí fue un lugar que nos pareció interesante indagar y tomar la instancia que todas las problemáticas son espacios de creación y por lo tanto no quedarse inerte, sino justamente mostrar que existe un centro cultural que nos acogió, hablamos de su política. Son actos políticos, creo yo, Viviana, que son muy importantes de no frenarse, sino como de seguir pensando que en realidad esos son espacios de oportunidad. No te olvides que esta muestra, el gran desafío que tenía la curadora, Carolina López, era justamente de juntar como colecciones privadas y públicas y todas estas colecciones, igual como jugaron, con todo lo seguro que se tenía que proveer, pero sí jugaron el juego de prestarnos las obras que existen en la muestra y ahí nuestra labor es de ir, digamos, difundiendo más allá, quizás como del espacio análogo de Matucana 100, esta difusión a nivel nacional y, por supuesto, internacional. Bueno, y recojo lo que tú dices, acá siempre hay una acción política en la curatoría y por eso es interesante también por qué esta obra, esta exposición más bien, reúne solamente a mujeres. Me imagino que esta era una reflexión que se venía dando desde hace mucho tiempo y además también artistas distintas. Pensemos que estas son obras desde el año 65 en adelante, entonces cómo se genera ese proceso de estas obras, estas artistas y cómo conversan, porque además también son de distinto tipo, o sea, hay fotografías, hay un sinfín de distintas expresiones que se reúnen. Sí, o sea, son artistas y obras como de una excelencia absolutamente a nivel internacional, eso está claro. La temática la lanzó Consuelo Valdés el año pasado y que hicimos como porque tenemos el patrocinio del Ministerio de Cultura ahí, tomar este lema y, por supuesto, que poner a la mujer al honor para la edición de Chaco este año es una situación tan contingente que nos será muy cómoda a todos. La curadora es una mujer, como te comenté, Carol, y la novedad de esto, si bien no es un modelo como tan nuevo, pero sí el atrevimiento, digamos, era de crear una muestra que en realidad no puede existir en la realidad porque estas piezas de estas colecciones son o colecciones privadas o públicas y ella tenía la libertad de ir a buscar estas obras y de juntarlas en este buceo por un tiempo. Las temáticas los invito a ver como Chaco.cl y ahí pueden entender los cinco ejes que trabajó Carol, qué pasa con la mujer como el año 60, su emancipación, el mundo cerrado en el cual vivía y ahora como estos espacios abiertos, lo que significa Dora Filia es el amor a los espacios abiertos, todos estos cambios sociales que ha tenido la mujer en el mundo de su creación como artística, que seguramente antiguamente tenía que combinar como artista dos vidas, y hoy día la artista se dedica como completamente a ello. Y todo esto, por supuesto, como poniendo no solamente la obra, pero la artista como hacedora y todo el circuito que lo envuelve, de las galerías con las cuales trabaja, o sea, nos interesa siempre como mostrar el sistema y evidenciar estas realidades. Eludí, y ahí tomando también algunas cosas que tú nos has mencionado, tú dices esta finalidad constante de la democratización del arte, de todo lo que ha ocurrido también en nuestro país, de la convulsión a partir de un estallido social, de estar al puerto a un proceso constituyente, de además también estar en una crisis sanitaria. Entonces, ¿qué rol ves tú que debe tener la expresión artística y en especial la expresión artística visual, que tal vez no está relacionada con lo más popular, pero que sí históricamente y sobre todo en momentos bien especiales de nuestro país ha tenido un rol fundamental? Sí, sin duda, y me imagino en este minuto los artistas están creando en cuanto en torno a este tema, no me cae duda. Lo que yo creo que toca de parte de las organizaciones es, como te comentaba, no quedar pasmado, seguir activando estas energías que sobre todo demuestran un camino evolutivo más que revolucionario, una evolución y lo que nosotros como organización tenemos que seguir con nuestra visión, nuestra misión, que no solamente democratiza, pero también permite que existan palabras como el mercado sin que parezca una situación imposible, que no haya una resistencia, sino una adaptación, y que por supuesto las artes visuales deben ser como un espacio de inspiración y de reconstrucción, que yo creo que son igualmente importantes que lo que significa reconstruir como socialmente, económicamente. La inspiración cultural es algo que nos mueve mucho y ha sido como parte de todas las conversaciones que Chaco y su comita asesor hemos tenido en estos últimos meses. Sí, y ahí Elodie te quisiera preguntar, ya que es una plataforma de promoción, de difusión internacional, Chaco, ¿han visto un mayor interés a partir de la contingencia que está ocurriendo en nuestro país de poder conocer en qué están los artistas chilenos? ¿Eso lo han podido notar ustedes? Sí, o sea, existe por supuesto todo un trabajo viral que nos permite estar como relacionados. Tenemos una plataforma Zoom en la cual organizamos conversatorio que también en un espacio es un Zoom abierto, no tiene clave, en la cual como cada uno puede venir a conversar y organizamos los conversatorios según a veces como algunos artistas no han pedido justamente esta plataforma para abordar temas y ahora vamos a seguir con los temas de Agorra Filia en conjunto con la Fundación Fava, un programa de conversaciones de mujeres. Es decir, lo que hay que hacer, creo yo, como plataforma es de entregar unos contenidos que sean suficientemente buenos para tanto atraer un público internacional y ampliar el público nacional. Y digo nacional, no solamente el público de Santiago, pero tener una idea de que sea como de sur a norte o norte a sur de Chile. En eso estaba trabajando de manera ardua también. Muy bien, Elodie, te queremos agradecer muchísimo el tiempo. Volvemos a decir que está la posibilidad de acudir, podríamos decir, virtualmente a una exposición que ha sido montada físicamente ahí en Matucana 100 y que además también reúne a destacadas artistas nacionales. Así que al menos hasta octubre tenemos la posibilidad de conocer este gran trabajo que se ha hecho. Muchísimas gracias por esta conversación. Viviana, sí, muchas gracias. No te agradecí al principio, así que te agradezco ahora. Muchas gracias por la invitación y los invito a ver como en chaco.sl esta viralización de la muestra. Y invito también tanto a los colegios, a los alumnos y las familias a inscribirse a la visita guía virtuales que vamos a organizar en octubre. Esta es una cita que espero nadie se pierda. Y ojalá pueda inspirar esta mitología, pueda inspirar a otros espacios culturales. Eso es lo que hemos querido hacer también con Matucana 100, como lanzarnos a la piscina y que haya como mucho más contenido de ese tipo que se desarrolle en las semanas que vienen. Perfecto. Muchísimas gracias, Eloy. Que estés muy bien. Ok. Chao.